El presidente Barack Obama se convirtió hoy en el primer mandatario estadounidense en aparecer en la portada de una revista gay, la revista Out, en el titular de la publicación. Tiene el encabezado nuestro presidente aliado, héroe, icono. Obama fue también el primer presidente en respaldar públicamente el matrimonio entre personas del mismo sexo y responsable de la abolición de la ley conocida como no preguntar, no decir, don't ask, don't tell, que prohibía que los homosexuales formaran parte de las fuerzas armadas.